Hola amigas y amigos, yo soy Genesis Becerra y en esta ocasión veremos cómo generar cédulas o fechas de registro en el layout de QGIS con ayuda de LibreOffice con Calc y un poco de HTML Bueno, vamos a abrir QGIS Ok, el ejemplo se trata de una serie de puntos levantados en campo tiene fotografías y una serie de atributos lo que nos interesa hacer es generar en el layout de QGIS información que le dé peso más a los atributos que al mismo mapa Bueno, yo tengo aquí QGIS abierto y tengo un geopackage con una serie de puntos de control levantados en campo Estos puntos de control tienen atributos con un identificador del punto de control coordenadas X, Y y Z en UTM y en geográficas y importante, un campo llamado foto que tiene el nombre de unas imágenes y la extensión .jpg que yo tengo aquí en esta carpeta Lo primero que vamos a hacer va a ser generar un nuevo layout le voy a poner expediente geodésico sin tilde para no tener problemas y aquí tenemos el layout de QGIS vamos a darle un poco de formato voy a dar clic derecho a una parte en blanco para poder acceder a las propiedades de la hoja esto es una funcionalidad que siempre ha existido en QGIS pero en QGIS 3 cambió y bueno es la forma de acceder a él ok aquí tenemos el tipo de orientación voy a ponerla en portrait para poder generar o hacer o simular que es una hoja en vertical y bueno todos sabemos aquí tengo la serie de puntos que en el layout de QGIS podemos añadir mapas en el mapa y yo de momento voy a generar un atlas para ir haciendo el ejemplo que es el que me interesa mostrarles voy a ir a atlas, generar atlas y este atlas se va a basar en la única capa que tengo de puntos y en el campo GCP ID que es el que además del feed estoy seguro que tiene valores únicos y que en ese se base el campo de atlas activamos el atlas y vemos que podemos ir recorriendo, déjenme acerco un poco más la escala del mapa tenemos que primero antes hacer que el mapa sea controlado por el atlas y ahora sí ir cambiando de punto de control hay una forma de mostrar información de atributos dentro del layout de QGIS llamando a un campo puede ser añadiendo un cuadro html o uno de texto voy a hacerlo con uno de texto para poder modificar el formato y que se vea mejor aquí tengo mi cuadro de texto, insertamos una expresión nueva aquí tenemos los campos y valores, los campos son los que en los que está basado el atlas en este caso voy a poner por ejemplo el GCP, doy clic ok aquí déjenme quito este texto que no lo necesitamos aquí tenemos un 12, voy a formatear un poco el texto para hacerlo más visible entonces veamos conforme yo voy cambiando el punto de control va cambiando el texto al que hace referencia, al campo GCP entonces va cambiando, 1, 2, 3, ahí se brinca el 5, 6, no existe el 4, etc. yo puedo añadir más información a mi cuadro de texto un pequeño consejo cuando quieran insertar una expresión así como está en QGIS le dan insertar expresión y no aparece nada en el cuadro de expresión si seleccionan la expresión y le dan de nuevo insertar expresión ahora sí que lo añade vamos a hacer un pequeño ejercicio añadiendo por ejemplo el campo GCP ID vamos a concatenar el campo por ejemplo el de la X vamos a hacer un salto de línea y concatenamos bueno perdón, hacemos un salto de línea y concatenamos ahora sí el campo de X y aquí previsualizamos como se vería damos clic en ok y tenemos el nombre del GCP y su coordenada en X pueden ser tantos atributos como queramos ahora aquí podemos hacer lo siguiente además de añadir el contenido del campo podemos poner un texto entre comillas simple que diga punto número concatenamos y en la X podemos poder coordenada X concatenamos entonces tenemos esto ese tipo de información yo puedo ir recorriendo cada uno de los puntos vemos estos atributos en este caso el número del punto y la coordenada X tenemos como texto la palabra punto número dos puntos y coordenada X dos puntos pero el valor que está leyendo realmente es el del campo de cada uno de ellos el campo que tenemos en GCP y en bajo ID y en X pero qué pasaría si queremos darle mayor énfasis o mayor utilidad a los atributos de la capa el layout de QGIS también permite añadir la tabla de atributos esta es la tabla de atributos completa tenemos sus propiedades podemos elegir qué tipo de campos queremos dónde queremos que se alineen colores entre las filas ordenar los campos como mejor nos parezca y hacer que también se filtre por el atlas etcétera pero lo único que nos va a seguir mostrando son filas y columnas qué pasa si queremos hacer una mejor ficha o un reporte o expediente geográfico como este vamos a utilizar un poco de HTML para poder hacerlo si se dan cuenta voy a insertar una expresión nueva aquí para el GCP QGIS interpreta voy a hacer un bloc de notas para esto los campos un campo en QGIS se lee dos puntos perdón doble comillas nombre del campo y comillas cerradas para que lo lea o lo mande a llamar como expresión es importante poner los corchetes abierto y cerrado y los signos de porcentaje entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio voy a eliminar esto y voy a seguir aquí dejando mi mapa que le voy a poner un frame para poder saber hasta dónde llega entonces con ayuda de del calc de LibreOffice vamos a hacer lo siguiente yo voy a poner aquí por ejemplo la expresión la siguiente expresión abro abro corchete porcentaje y pongo el campo GCP y un bajo ID cierro comillas porcentaje y cierro corchete ok aquí puedo poner debajo lo mismo porcentaje voy a mandar a llamar el campo X cierro corchetes porcentaje y cerro corchetes tenemos esto voy a guardarlo como HTML es una de las capacidades de LibreOffice y lo súper recomiendo para el caso que vamos a hacer y le voy a poner aquí de nombre plantilla aquí tengo plantilla si yo lo abro con el navegador pues se ve aquí se alcanza a ver los textos no tiene formato de momento pero vamos a editarlo porque trae un error por así decirlo que genera calc voy a editarlo con Atom y el único error que hay que corregir aquí es las dobles comillas las dobles comillas las asigna con este texto entonces lo que voy a hacer va a ser sustituirlo por las dobles comillas que si me va a leer este Cujis control F reemplazamos con dobles comillas reemplazar todo ok y bueno cierro esta parte y lo doy clic en guardar entonces estando ahora si en el layout de Cujis añado un objeto HTML aquí podemos escribir y el HTML aparecerá de este lado o podemos llamar a una URL o a un archivo en este caso va a ser nuestro archivo de plantilla abro y como está aprendido el Atlas lee lee los atributos ¿no? .01 .02 ¿qué está haciendo? está le está hablando a los campos que están formateados dentro del HTML esto que nos da tenemos todas las capacidades de diseño del HTML para poder hacer una ficha o un report o una cédula con un mejor formato hacerla más llamativa por ejemplo voy a quitar yo bueno no es necesario que lo quite voy a dejar aquí mi plantilla voy a generar una plantilla nueva con algunas recomendaciones yo puedo ponerle por ejemplo agarrar una serie de campos combinar celdas y ponerle expediente geodésico ok y bueno para poder modificar esta información porque no me gustó como se veía en el layout de QGIS cambiar los colores etc es necesario guardarlo primero como un documento propio de calc y ahora si exportar a guardar como HTML reemplazar es decir tenemos el archivo en calc para editar y el archivo HTML que va a leer QGIS los cierro si no no me va a dejar editarlo y recordemos el pequeño bug que tiene que hay que quitarle añadirle las las dobles comillas no estoy seguro pero me parece que ese error es por el idioma de mi libro que está formateado en inglés pero de momento no lo puedo comprobar entonces esto reemplazarlo por comillas y guardar y listo yo puedo aquí yo puedo aquí ahora si añadir un nuevo frame HTML abro mi plantilla y aquí tengo ya con formato con las celdas combinadas este aquí había que centrarlo un poco y cambiar tal vez el tamaño del texto etc para poder hacer que se vea de una mejor manera entonces aquí puedo ir cambiando número de punto con ACXY y longitud y longitud esta información funciona yo aquí estoy utilizando el mismo tipo de datos en columnas coordenadas pero puede ser cualquier tipo de información depende de la capa que estoy utilizando y puede basarse en cualquier tipo de geometría siempre y cuando está sea en la que se use en el Atlas yo aquí estoy utilizando archivos de punto y bueno este va cambiando ahora importante un tema también de interés mencionaba que tengo un campo de foto una foto también QGIS tiene la capacidad por medio del HTML de leer rutas a foto e interpretarlas en 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 el layout de QGIS para esto yo voy a añadir un siguiente campo perdón voy a editar la plantilla que está en ODS no en no en HTML y voy a añadir aquí un recuadro más o menos así lo voy a combinar y yo por aquí tengo ya escrita la consulta y que es lo que hace tiene los tags HTML para imágenes una ruta la ruta de mis imágenes y el campo foto concatenado que tengo mis fotos cada nombre de la foto viene en cada uno de los campos de los puntos y aquí solamente hay que añadir el paréntesis cerrar corchete y aquí el corchete y perdón los paréntesis es el símbolo de de porcentaje y guardo la plantilla y de nuevo guardo en HTML para poder evitar este este bug que me he podido resolver el tema de las de las comillas pero bueno con un editor de texto es muy sencillo corregir esa parte ubicamos el texto y reemplazamos con comillas y y también hay que aquí modificar una cosita más es lo único que tiene como cierta rollo modificar pero bueno aquí es el mayor que y el menor que para completar la sentencia el tag del HTML y guardamos una vez estando así podemos ahora sí refrescar o mandar llamar de nuevo el HTML activo el atlas y ya tenemos ahora sí la imagen la imagen y vemos cómo va cambiando de punto ¿no? punto 1, punto 2 etcétera y el atlas funcionando aquí debajo yo puedo aquí añadir una pequeña etiqueta para poder verificar que esté haciendo referencia realmente al al punto de control aquí vemos ¿no? y exportar esto como una colección de PDFs o de o de ya sea individuales o a manera de álbum de atlas exportando por acá tengo el PDF aquí todos los puntos ok ¿cuál es el objetivo realmente de esto? es mostrarles un HTML un proyecto que hicimos aquí en la empresa un poco más elaborado en donde con un poco más de tiempo de paciencia sobre todo se pueden lograr hacer cosas como estas ¿no? aquí tengo el reporte el reporte en PDF con todas las cédulas ¿no? del reporte del expediente geodésico que son puntos de control en campo con información etcétera y aquí tengo el proyecto en QGIS vamos a revisar más o menos el reporte aquí aprendo el atlas y bueno voy viendo ¿no? voy viendo va cambiando los puntos de control incluso tiene una regla para diferenciar el objeto que hace referencia al atlas de los demás y bueno más o menos este es el HTML y este es el archivo calc ¿no? aquí es interesante mencionar que no está mandando llamar a las columnas de las coordenadas sino que las está calculando directamente de la geometría XYZ y aquí incluso está transformando coordenadas UTM a geográficas con un redondeo a seis caracteres textos aquí tiene una función con la fecha para cuando exportemos asigne siempre la fecha de hoy dos mapas y dos fotos entonces que tenemos aquí dos mapas a diferente escala dos fotografías en diferentes ángulos y la generación del atlas al final pues lo que se exporta es este el PDF con todas las cédulas o fichas o reportes como le quieran llamar y bueno eso es todo compañeros por el video del día de hoy recuerden suscribirse al canal darle like y también quiero agradecer el apoyo para la segunda reunión nacional de usuarios de QGIS México que se celebra aquí en Guadalajara el 21, 22 y 23 de noviembre de este año porque ya se llenó se terminaron el registro haciendo las entradas como para el evento como para los talleres es una reunión nacional de usuarios de QGIS México sin embargo vienen ponentes internacionales a acompañarnos y bueno pues nada se va a poner bien gracias por el apoyo y es todo gracias gracias Gracias.